Las autoridades confirmaron la liberación de una víctima de secuestro. El operativo se realizó en Aldea Buenos Aires, Livingston y Zaval, donde el Comando Antisecuestros rescató a un joven de 24 años que había sido reportado como secuestrado porque exigían a la familia 600 mil quetzales para la liberación. Pero equipos de investigación iniciaron la búsqueda a través de la denuncia realizada por familiares del joven, hecho que se suscitó en Puerto Barrios el 31 de enero del presente año, por lo que de manera inmediata y sin efectuar un solo pago, se logró liberar a la persona de 24 años, quien presentaba quemaduras en el brazo izquierdo, por lo que fue trasladado del NACI para ser evaluado. Entras tanto, el Comando Antisecuestros de la Policía y Ministerio Público le han dado seguimiento al caso para capturar a los responsables. Con la inmediata desde la Radio Sonora, la única...